No sabía que tenías una visita. Encantado, Jimmy Olsen, fotógrafo. ¿Qué se te ofrece? Azúcar. El jefe quiere café sin azúcar, yo un té con limón. ¡Ahora mismo! ¡Aguarde, la señorita Lane está a punto de llegar! Ah, pero es que va a venir. No se está quieto ni un segundo. La culpa es nuestra, papá, por tratar con plebeyos. No iba a decirlo. La pobre está lo que se dice loca por mí. Es natural. Déjeme que le diga una cosa. Creo que a usted le importa bastante. Y a ver si le encuentra a usted un novio tan apuesto como yo a la hortera de su hija. Dos. Ahora voy a hacer una exhibición estilo Kroll australiano que aprendí en Melbourne. Fíjate en mí. Qué pena que el señor Ken no haya visto esto. ¡Of course! ¿Qué? Ahora volvemos.